hola buenas noches soy miguel ángel y vamos a hacer una partidita aquí al juego este de keith del año 2003 es galuda de un shoot en a vertical el crédito ya lo tengo echado y vamos a ver hasta dónde llego tiene dos personajes uno el disparo es más abierto y el otro más cerrado bueno yo me cojo a la chica y a ver qué tal tiene tres botones si vamos botoneando tiene el disparo si lo dejamos pulsado dispara una franja recta después el segundo es el pasa a hakusei no que son unas gemitas verdes que vas cogiendo y con el tercero es la bomba vale bueno vamos a ver qué tal se nos da un juego que bueno que es bastante durete para un jugador que le gustan los útenas como mí que empezó relativamente poco así que pero bueno ni mucho menos me lo voy a pasar con un crédito sólo no es el disparo concentrado y el disparo abierto simplemente he hecho una partidita pasaba un buen rato y ya está a ver qué tal se va ahora voy recogiendo gemitas pam 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 aquí disparo concentrado un juego duro como la mayoría de los juegos de game para un jugador normal básico no este patrón normalmente bastante fácil a ver qué tal y hasta donde lleguemos con un crédito hasta donde lleguemos que llegamos al primer jefe el primer jefe que llegamos al segundo por segundo hasta donde lleguen un juego que para pasarme lo con un crédito esto me va a costar dios y ayuda pero bueno la cuestión es un reto y ahora cambia los hakusei que si no lo que hace es que las balas van más ralentizadas pero me baja el número de gemas verdes que voy cogiendo vale ahora vuelvo a cambiar otra vez hay un momento en que te salen unas gemas digo unas gemas unas balas muy rosadas que no tengo muy bien entendido pero que lo que se ve suman mucho más puntos pero las balas las balas van más rápida bueno este sería el primer jefe qué tal y la primera en la frente así ahora hay que ponerse delante del cañón y esto como todo hay partidas buenas y partidas que te salen menos buenas pero bueno a ver si por lo menos puedo llegar a la segunda o la tercera que para mí ya sería un logro no para ser un jugador que está empezando ahora en los juegos de los SUTENAP para eso está hay gente bastante buena por aquí por la red el botón concentrado y el disparo más abierto y después está cuando te cambia al hakusei los juegos de los juegos de Chris yo creo que estos juegos lo conocí o sobre todo a través de él con el canal de bebidaío con 5 duros en los cuales me وا sea Quien los jugadores me afecta la gana de jugar este género y más que el 위에 de Abel El de el enlace que es ninja que gracias a él conocía al juego del Musimisame el futuro, el Black Label lo cual me lo pasé en modo normal y para mí ya fue un logro un juego de ese calibre lo cual no lo tengo grabado ni nada fue de estas partidas que te pones sin grabar y sin nada pero bueno a ver si me concentro un poquito aquí porque ya me han matado la vida ahora cambia del patrón ahora vuelvo a girar giro, 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 giro voy moviendo poco a poco bueno bueno, un jefe no, un subjefe bueno, aquí ya empieza el chocolate también un montón de balas a ver, en cambio a ver si me las quito del medio me limpia la pantalla y bueno, a ver que tal he de reconocer que este juego aparte de la jugabilidad que da y eso tiene una banda sonora muy guapa muy guapa y bueno es una también de las cosas que más me gusta la música como este me llamo más de otra vida como este juego está el de Rade también el musimesame en fin, hay muchos juegos que están muy chulos bueno, a ver si a ver hasta donde llegamos porque no me está saliendo tampoco una partida demasiado buena bueno, este sí que es el jefe se pone la cosa chunga vamos a ver ahora hay que bailarle aquí bueno, ahora viene lo chungo aquí uy, uy, uy ahora hay que moverse vamos a cambiar aquí vamos a ver si soy capaz ahora viene esto que es lo más complicado voy a tirar la bomba ahí, ahí, ahí ahí lo veis y ahora la lanzo ¿no ven? van las balas un poco más lentas y perfecto bien ahora vamos vamos a pasar a la segunda fase me parece que no sé si me queda alguna vida más y a ver vamos a por la fase 3 me gusta este personaje por el disparo abierto pero fíjate aquí ya las balas van van volando tienes que tener vuelvo a cambiar una memorización pero bueno ya digo que no sé si algún día me lo llegaré a acabar con un crédito porque hay que darle muchas horas pero bueno para mí sería un meritorio sería un meritorio vamos voy a cambiar a ver me quito unas cuantas balas van sumando las gemitas las gemitas esas de arriba a la izquierda voy a cambiar aquí vuelvo a cambiar no lo tengo muy control el tema de la gema pero y aquí está el subjefe de estas pantallas hasta aquí he llegado chicos bueno ir practicando practicar practicar y practicar pero bueno hay partidas mejores bueno hasta luego hasta luego ¡Gracias!